¡Yo soy Celeste! Y es que la directiva Celeste se ha visto bastante displicente con respecto a este tema, sabiendo que urge que todo el plantel esté completo en la pretemporada. Sin embargo, una luz de esperanza salió en el horizonte, pues el jugador brasileño Mateus Doria publicó una foto en sus redes sociales, enseñando sus tenis adidas. Sin embargo, en esta foto se puede ver a Doria vistiendo un short azul, haciendo pensar que es la indumentaria de Cruz Azul. Y es que de ser así, Doria ya estaría entrenando con el equipo, aunque esto no se ha confirmado. De momento, esta novela parece que seguirá unos días más. Por último y siguiendo con los problemas que han surgido en la directiva, medios han destacado que un sector de aficionados estaría pidiendo la salida del vikingo Dávalos de la inteligencia deportiva del club. Y es que se le achaca a Dávalos la contratación de Diver Campinto, que si bien no es mal jugador, es un delantero que llegaría lesionado al equipo, y que Ferretti deberá de esperar más de dos meses para que el jugador pueda estar disponible, afectando en el rendimiento del equipo. En lo comentado en redes sociales, se indica que Dávalos no está llevando una buena gestión en inteligencia, pues solo ha visoreado jugadores lesionados o de poco nivel, recordando que hay elementos pedidos por Ferretti y otros recomendados por Oscar Pérez. A la llegada del vikingo Dávalos a Cruz Azul, no fue bien recibido en el equipo, pues no contaba con la experiencia para estar en una institución como Cruz Azul, y tampoco contaba con un departamento de inteligencia sólido. Esta es una de las pésimas decisiones que tomó Víctor Velásquez en su gestión actual en la máquina. Antes de terminar el video le mandamos un saludo a nuestros maquinistas del canal, Rafael Becerra y Eusebio Aguilar, gracias por el apoyo al canal, y recuerden, arriba el Cruz Azul.